Hay amor que nos pasó, el dolor me ha malherido y ahora estoy aquí sin mi amor. Oh cielo, aun te anhelo, un segundo acabo mi mundo. Ahora vagabundo en un mundo de augura y dolor, te llevo marcado en mi corazón, the sun, oh good. Paso de ser el uno al cero, yo le entregué mi amor verdadero porque yo sí lo amé. Me encariñé, nunca creí que fuera así. Me lastimé al enamorarme de ti. A un corazón correspondido, un ciego que se encuentra perdido, mi corazón se quedó sin un latido. Amor, dime cuál fue mi error, si te entregué mi corazón y tú lo hiciste polvo. Camino la tristeza y la desolación, escapé de la jaula de un amor tóxico. Debo irme lejos de aquí, ahora que el alguien más te hace feliz. No hay motivos para aquí seguir, mi dirección se perdió allí. Es momento de abrir los ojos, aléjate de alguien errado. Dejé oro por beber del excusado, pues no te amo. Paso de ser el uno al cero, yo le entregué mi amor verdadero. Me encariñé, nunca creí que fuera así. Me lastimé al enamorarme de ti. Ahora un corazón incorrespondido, un ciego que se encuentra perdido. Amor, mi corazón se quedó sin un latido. Amor, traje bienestar a tu vida, y ahora solo me dejas heridas. Dime cuál fue mi error, si te entregué mi corazón y tú lo hiciste polvo. Pues no te amo. Pues no te amo. No no no. Pues no te amo. No no no. Pues no te amo. Como yo nadie te amo. Amén